Entonces, viene él un día y me dice, mira, que necesitamos promover la loto, que no sé cuánto, y necesitamos que salgamos en un anuncio. Ok. Y entonces, no, le dije, a mí no me gusta en eso, ¿por qué? Entonces, le dije, ¿qué hay que hacer, pues? Le digo, no, solo tenés que aparecer al final y decir, nunca se sabe. Solo eso, sí, está bien, le dije. Entonces, ¿cuánto me cobras? Me dijo, yo en esa época, en el año 92, le dije 10 mil lempiras. Entonces, no era poco dinero, era caro. O sea, el ingeniero estaba pidiendo lo que hoy sería más o menos unos 200 mil lempiras. Más o menos. Más o menos. Entonces, me dijo, no, che, me dijo, no tenemos esa plata. Me dijo, consigue alguien que sea famoso y que cobre menos. Entonces, yo hablé con Chelato. Chelato ganaba 4 mil al mes de sueldo. Entonces, le digo, ¿te quieres ganar mil pesos? Le dije, pensando, pues, tirar, ayudar al amigo, en vez de 10 mil, que gaste mil. El 25% de su sueldo. Correcto. ¿Y qué hay que hacer? Me dijo él. Tienes que aparecer en cámara y decir, nunca se sabe. Claro, me dijo, ¿cuándo? Vamos. Entonces, hablé con la Argentina y ahí él hizo ese anuncio. Y después se quedó esa frase histórica, nunca se sabe, dijo Chelato. Me molesta un poco cuando la gente dice, como dijo Chelato. ¿Por qué no lo habría dicho yo? Dije yo, pero te digo, sinceramente, yo no lo hubiera podido decir tan bien como él. Porque él tenía un tono de voz perfecto para eso. Yo no podría decir, nunca se sabe. ¿Cuándo fue la última vez que habló? Es como la primera vez que hice teatro. ¿Usted hizo teatro? ¿Qué personaje interpretó? No, hice varios, pero la primera vez estuve practicando una semana para entrar al escenario y decir que, madre mía, un cadáver.